Bueno, el terremoto fue devastador y uno de los mejores indicadores que podemos tener post terremoto fue la disminución, no total pero sí parcial, de la actividad turística en la provincia de Manaví. También tenemos que entender que la mayor afectación del terremoto fue en la parte centro y norte de la provincia. Puerto López no tuvo la afectación en cuanto al daño de infraestructuras o situaciones liales, pero podemos también entender de que el solo hecho de que se escuche que hubo un terremoto en la provincia de Manaví también conlleva de que muchos turistas no visiten Puerto López como tal. Sin embargo, el trabajo que se hizo a través del Ministerio de Turismo, a través de Prefectura, a través del GAC, Puerto López, fue sumamente interesante con el objetivo de dar a conocer cuáles fueron los efectos del terremoto en muchas zonas y que en otros lugares, pues como Puerto López, no tuvieron mayor afectación. En cuanto a cifras te puedo manifestar de que en el año 2015 tuvimos 239 mil turistas. En el año 2016 tuvimos alrededor de 215. Hubo una disminución, pero en realidad no fue un bajón tan grande en relación a otros cantones de Manaví. Ejemplo, Bernades, en los dos o tres primeros meses del terremoto el turismo bajó a cero totalmente. Puerto López, si bien tuvo una disminución, sobre todo el turismo nacional, más no el turismo internacional, se siguió manteniendo y de acuerdo a las estadísticas no hubo una disminución tan considerable. Este año aspiramos bordear cerca de los 300 mil turistas durante todo el año y que la temporada de observación de ballenas, pues, se extienda como el año anterior lo realizamos hasta el mes de octubre. Así que el turismo también tiene esa particularidad que se levanta tan rápido, ¿no? Y los manavitas, los puertoropenses, somos como la defensa, nos levantamos la ceniza. Así que hay que meterle más nieque y ganas que seguimos adelante.